hay gente que también me pide foto y piensa que bueno harway me dicen hey no te molesto con una foto y es que te piden mucho cosas así y yo no hay pedo no hay pedo antes que a lo mejor piensa que soy mamón por tantas mensajes que digo jugando fortnite y tirándole caca todo a todo niño polla que mato a lo que piensa que soy mamón o algo así puede ser puede ser y cuál prefieres yo la gente cuando me piden foto prefiero qué depende pero normalmente prefiero que ella traiga el celular en la mano porque hay veces que me piden foto y luego estoy como 10 minutos allí porque dicen ah bueno voy a ir voy a ir con mi mamá al carro y luego voy a ir por el celular y luego voy a ir a quién sabe dónde y aquí y ahí vengo con la cámara y pues ahí como a veces tengo cosas que hacer pues y mismo que me vaya porque ya me la pidieron pero hay gente que dice ya no me la toman rápido a mí nada molesta también no molesta